¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi caso, ante la disyuntiva de hacer una vida convencional o buscar lo que pensaba que encontraría viajando, pues me dediqué a viajar. Después de acabar la carrera, viajé y sin embargo me di cuenta de que no estaba en los lugares externos aquello que buscaba, sino que estaba en el interior. Y así es como una persona de Irún acaba dando unas pocas vueltas por el mundo y regresando aquí, dándose cuenta de que no hay que irse fuera, sino que es dentro donde encontramos lo que realmente buscamos. O sea, que eras una buscadora nata en busca de respuestas sobre el sentido de la existencia. Sí, que yo creo que todo el mundo nos hacemos esas preguntas, pero seguramente en algunas personas se manifiesta de una forma más intensa y en mi caso, pues sí, hubo una época de mi vida en que esas preguntas eran como muy intensas. Hubo una búsqueda al principio autodidacta y la verdad es que me llevaban a la filosofía budista y ahí es donde encontré enseguida muchas respuestas que me resonaban y me sentía en casa. De repente descubriste que el buscador no existe. Me di cuenta de que el buscador no existe y esto es liberador, es liberador, porque el buscador nos da muchos problemas, se aferra demasiado. ¿Pero qué pasó en tu vida exactamente para que de repente te dieras cuenta de eso precisamente, o sea, de que las respuestas están dentro de uno mismo o de una misma? Pues fíjate que en mi vida yo pienso que han sucedido cosas como muy comunes, situaciones similares a otras muchas personas. Yo estaba a punto de casarme con una formación, con unas perspectivas de buen trabajo, todo como muy concreto. Y bueno, pues lo que se espera que una persona tiene que hacer en una vida normal. Y bueno, pues yo me di cuenta de que eso me iba a dejar insatisfecha. Algo había que me hacías sentir que eso no me iba a dejar pena del todo y tenía que darle explicación de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Y ahora sabes de dónde venimos y a dónde vamos? Tengo lo que a mí me resuena y lo que me da a mí el convencimiento por la experiencia y el conocedor directo que tengo de él mismo. Pero claro, el que yo lo diga no significa que para otros lo sean y lo tendrán que explorar por su propio lado. Sí, tengo la respuesta. Yo, desde luego, mi proyecto espiritual, mi proyecto existencial no lo puedo ceñir al momento en que nace y al momento en que muero. Para mí eso es tan estrecho. No, 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 no. Es mucho más expansiva la conciencia. Cuando lo descubrimos, somos viajeros del mundo interior que no podemos tener una horquilla tan estrecha. Entonces tenemos necesariamente una visión que va más allá del término de estar y nos hace espirituales. ¿Qué somos? ¿Qué somos los seres humanos? Somos personas y lo que hacemos es desear con intenciones y experimentar el resultado. Esto es lo que hacemos, desear intenciones, intenciones y resultados, intenciones y experiencias. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es aprender a controlar qué es lo que deseamos y qué intenciones tenemos para que los resultados y sus experiencias sean en forma de felicidad. Que no es lo que por lo general nos pasa. Es curioso, ¿no? Porque hablas de deseos y precisamente el ego es el que se mueve entre el deseo y la aversión y eso es lo que provoca el sufrimiento. Efectivamente. Lo que tenemos que hacer es desear con control porque el que nos hace perder la paz o la perturbación mental que nos altera la mente es el apego o el deseo incontrolado. No todos los deseos son deseos que nos descontrolan la mente. Solo aquellos que hacen que nos engañemos pensando que las cosas externas nos van a hacer felices. Y las cosas externas, no sé, la pareja, la familia, el trabajo, todo eso está muy bien. Pero el engaño es pensar que de esos objetos externos animados y inanimados obtendremos lo que necesitamos para estar bien. Porque estar bien es un estado mental, es una sensación. Como tal, su causa principal no puede estar fuera. El engaño que nos hace pensar que las cosas animadas o inanimadas las personas, los logros, son lo que nos van a hacer felices, es el apego o el desencontro de eso nos altera. La meditación nos ayuda a tener esa claridad para discernir qué estados mentales nos sobran y cuáles son los que realmente necesitamos cultivar. ¿Y cómo se hace ese trabajo meditativo para ir adiestrando la mente? ¿Qué tipo de meditación sueleis utilizar? Tiene dos fases. Una que es analítica o contemplativa, en la que estamos contemplando o analizando varios razonamientos que nos lleven a conclusiones. Y luego, en la segunda fase, nos emplazamos en esa conclusión intentando no separarnos de ese emplazamiento mental. La concentración intenta permanecer en ese objeto sin separarse, de manera que se forme parte de nosotros, que incluso surgiendo de la meditación gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestra palabra y qué es lo que hagamos con nuestro cuerpo. O sea que hay dos fases en la meditación, pero en realidad es reflexionar sobre aspectos que, por lo general, nos producen curiosidad a todos, a todo el mundo. Por ejemplo, ¿por qué si yo quería estar bien casándome todavía no lo he conseguido? ¿Por qué si yo pensaba que iba a estar estable económicamente y teniéndolo así estaría bien? ¿Por qué teniendo todas estas cosas que era lo que pensaba que iban a darme esa estabilidad, aún no me encuentro bien? Cuando nos damos cuenta de que lo que estábamos buscando fuera no lo podemos encontrar porque son estados mentales, esto hace que le pongamos palabras a dudas que ya teníamos. Por eso, lo que escuchamos del Dharma nos resuena. ¿Cuál es el mayor obstáculo para alcanzar la paz interna, interior? El mayor obstáculo para alcanzar la paz interna son nuestras perturbaciones mentales, nuestros pensamientos negativos, los pensamientos obsesivos, aquellos que nos alteran o nos afligen. Pero como no los identificamos y pensamos que el malestar que nos producen, las sensaciones agravables, están fuera, pues toda nuestra energía a lo largo de nuestra vida, cada día está dirigida a resolver. Resuelvo esto, resuelvo esto, resuelvo esto, consigo esto, me libro de esto, porque pensamos que las sensaciones positivas o negativas las podemos lograr haciendo esas intervenciones en lo externo. Entonces, esos son engaños, apego, enfado, celos, odio, en realidad son mentes perturbadoras que nos hacen sentirnos mal. Cuando las identificamos y decimos, oye, que eso se está produciendo en nuestro interior, eso que está sentándonos mal está produciéndose en nuestro interior. Entonces, intervengamos también, no decimos que no hay que resolver las cosas fuera, intervengamos también, principalmente, en nuestro interior. Entonces, así es como conseguimos intervenir frente a las perturbaciones mentales y es por ellas que nos falta la paz, es por esto. Ahí hay un camino de desapegarse a esos pensamientos reiterativos que están en nuestra cabeza como mantras y a los que nos aferramos, ¿no? Pensamos que tienen entidad, pensamos que tienen peso. Esos pensamientos pueden oprimirnos. A veces pueden durar días, semanas, incluso años. Y esto, claro, a cualquiera le tumba. Cuando analizamos la naturaleza de la mente y sus partes, entre las que están las emociones, los pensamientos, pues nos damos cuenta de que carecen de esa solidez y ese peso que les habíamos dado y esto hace que nos liberemos mucho. Dicimos, si esto no tiene una consistencia física, pero hay que analizarlo porque si no se reiteran y pensamos que para estar bien necesitamos seguir el ruido. Parece que para estar bien necesitamos resolver ese embrollo en nuestra mente, cuando en realidad la solución sería suelta la nube, suelta el nubarrón, porque por ahí no... Y cuando se despeja, lo que parece es la calidad de tu mente, que en su naturaleza original es muy aparatible. Es muy curioso, ¿no? Porque todo ese gesto de así, de lo sencillo que en teoría es soltar esos pensamientos que no existen, pero a la hora de la verdad es un hábito que nos tiene como si fuera una droga, ¿no? Somos adictos a esos pensamientos reiterativos, porque realmente tú desde la mente puedes pensar yo no soy lo que pienso, precisamente soy lo que no puedo pensar, pero esos pensamientos regresan una y otra vez. Ese soltar, ¿cómo se alcanza? Es también cuestión de entrenamiento, adiestrarse. Tenemos que entender la naturaleza y función de nuestra propia mente. Entonces, como acabamos de decir, nosotros no somos nuestra mente, nosotros no somos nuestro cuerpo, nosotros que en realidad, como comentaba, podemos vaciar esta idea que tenemos de nuestra personalidad, porque no tiene... Es un constructo, en realidad, ¿no? Utilizando una terminología de uso común, no es nuestra, ¿no? Nosotros diríamos que es una, diríamos, una percepción equívoca, pero aparece así y le damos consistencia. Podemos vaciarla porque no tiene santidad. Entonces, podemos identificarnos con algo que puede despertar un potencial inimaginable. Y desde ese prisma novedoso, ¿no? Porque es algo nuevo, ahora es un ser nuevo, como los niños cuando imaginan que son lo que van a ser de mayores, tú te estás autogenerando como aquello que necesitas que los demás sean, desde la sabiduría, con unas bases de sabiduría. Y desde ahí tú analizas tus pensamientos. Y hay un espacio y dices, estos son mis pensamientos que no soy yo. A veces tengo estos pensamientos, a veces tengo estos otros, y ahora tengo que ser capaz de elegir cuáles son los que encajan más con mi proyecto de personalidad y cuáles no. Cuáles encajan más con el proyecto de la persona que yo quiero ser, que quiero ser lo mejor que puedo llegar a ser, y tengo que abandonar aquello que en realidad cuando están abrumándome no me identifico, no me siento a gusto y estoy deseando que se esfumen. Y cuando los miro, cuando miro ese barullo de pensamientos, los miro desde la distancia y digo, menos mal que se fueron, yo no tenía nada que ver con ellos. Hay que analizar y estudiar en meditación para darnos cuenta de que esto se puede hacer. Es un ejercicio. Como todos los demás ejercicios, es con adiestramiento, es con hábito y familiaridad, y se puede. A mí te vas muy interesantes, que me surgen muchas preguntas. ¿Cómo saber cómo puedo ser mejor para los demás? Claro, desde el ego te lo pregunto. ¿Cómo puedo ser mejor para los demás? Pero si realmente yo no me identifico con mi identidad, los demás no son lo mismo que soy yo. Los demás, en un nivel, son exactamente igual, en el sentido de que también quieren ser felices y dejar de sufrir exactamente con la misma intensidad que lo creemos nosotros. que, en realidad, desde ese punto de vista de total igualdad, cuando estamos luchando por los logros a diario, todas las cosas que tenemos, los proyectos, los planes, tendríamos que darle, por lo menos entonces, el mismo espacio al logro de la consecución de los proyectos de los demás. Porque tiene tanto peso el deseo de ser felices de los demás como el de uno mismo. Desde ese punto de vista hay una absoluta igualdad. Pero, ¿qué es lo que podemos ser? ¿Cómo podemos ser lo mejor para los demás? Esto lo podemos responder entendiendo cómo nos gusta que los demás sean para nosotros. Si decimos, a mí me gusta que la gente sea paciente conmigo porque todavía tengo muchas perturbaciones, a veces, pues, me vienen este tipo de... Por ejemplo, en la pareja, con la familia, en el trabajo, podemos pensar que, a veces, hemos podido faltar al respeto de alguien. Todo nos ha podido pasar, ¿no? Entonces, cuando lo vemos en los demás, que falta el respeto, nos pueden ofender. Decimos, qué bien, me está enseñando que esto no es lo que yo tengo que hacer. Es, en realidad, un maestro para poder yo mejorar. Y veo que esa cualidad de paciencia me gusta. Me gusta que lo tengan los demás, pues, yo ahora quiero construir en mí. Esa va a ser una de esas partes en mí que quiero mejorar, por ejemplo. ¿Existe el otro? Porque, en relación a lo que estás diciendo, el otro es un reflejo, no sé si llamarlo, de mis sombras o de las cosas que están en mí para sanar o para liberar. ¿Pero existe el otro, entonces? ¿Existe de la misma manera, con la misma entidad que existe el yo? Como una mera proyección y que tiene la misma consistencia que el yo y los demás de un sueño. ¿Es más real el yo de un sueño que los demás? No, los demás tienen la misma existencia que el yo, ¿no? El sueño, lo que pasa es que la diferencia es con quién nos identificamos, con quién nos hemos hecho uno y a quién o a qué nos hemos aferrado. Cuando abrimos esa mente de apego y esa mente de aferramiento, podemos sentir que podemos estar tan cerca del yo como del yo de los demás. Esto es una maravilla de experiencia porque nos expande la mente una barbaridad y hace que los sentimientos de soledad estén por completo. Incluso, teniendo una vida de aislamiento, una vida de recogimiento, nunca te puedes sentir solo. Esto es una maravilla. Por contra, a veces pensamos que oh, se ha hecho monja o se ha hecho monje o qué vida tan solitaria, cuando nos gusta estar con la gente. Y en realidad hay personas que pueden estar acompañadas, pero cuando hay perturbación mental y como nos sentimos tan alterados y con la mente fuera de control y sin paz, es fácil que entren también los sentimientos de soledad o de rechazo, incluso estando a la par y cerquita de alguien. O sea que en realidad todo depende de la actitud del ambiente. Las circunstancias externas no pueden hacernos felices. Solo con una mente apacible y feliz es que podremos ser felices todo el rato. Con una mente apacible y serena que podemos estar felices todo el rato y así no depender tanto de las... tanto al principio y luego en absoluto de las condiciones externas. ¿Cuánto tiempo se necesita para adiestrar a la mente? Esa es una buena pregunta porque aquí decimos que todo el mundo desde un minuto uno puede adiestrar la mente y los beneficios se notan. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta de que hemos tenido, por ejemplo, en un momento dado un problema de conexión que se ha podido producir en algún momento con una entrevista, lo que sea, un problema de conexión. Entonces, solemos pensar ¿cómo hago para no sentir que la mente se tensa? porque lo que tenemos es un problema externo, eso es evidente, hay un problema de conexión. Entonces, lo que podemos hacer es intervenir externamente para solucionar el problema del ordenador o de la conexión que haya, etc. Si hay alteración si hay tensión en la mente entonces lo que deberíamos es intervenir dentro de la mente y esto es a través de la paciencia diciendo bueno, ya está sucediendo, ya está sucediendo. Si lo puedo evitar ¿por qué me tenso? Voy a hacer lo que sea externamente para evitarlo y si no lo puedo evitar ¿por qué me tenso? Si no tienes solución. Es decir, son mentes que son preciosas de practicar. Esto lo podemos hacer desde el minuto uno. O sea, que es un adiestramiento progresivo. ¿Cuánto tiempo necesita? Yo diría que de por vida y en mi caso ya esto es una experiencia personal yo he tenido que porque así ha sido mi vocación ¿no? Ha sido tan fuerte y no lo he podido superar que he dicho yo necesito dedicarle toda mi energía al proceso espiritual al adiestramiento espiritual porque yo necesito que este sea el momento para alcanzar la iluminación en esta misma vida. No voy a esperar otra más porque no sé si se van a volver a reunir las mismas condiciones. Esta ha sido mi experiencia y entonces yo le quiero dedicar el full time 100% del tiempo de mi vida. Entonces esa es mi experiencia pero cada uno tiene su aspiración y sea cual sea la aspiración de cada uno aplicando estos métodos podrás avanzar y sentir los beneficios. Pero hay una línea divisoria muy fina en lo que estás contando ¿no? Porque desde el punto de vista de la mente yo puedo argumentar esto es una perturbación externa no me afecta pero ahí surgen también las emociones ¿cómo se gestiona la emoción? porque yo puedo dominar mi mente también desde la represión por eso te digo que hay una línea divisoria muy delgada. Esta es muy buena pregunta y nos la hacen mucho porque nos cuesta aún distinguir los sucesos externos de las actitudes mentales o las respuestas ante esos sucesos externos. Nos cuesta porque estamos inmuidos siempre que hemos estado muy absorbidos por esas circunstancias y no hemos tenido la claridad ni el espacio como para parar y mirar qué es lo que pasa en la mente pero eso es debido a que nos damos mucha prisa en quitarnos la sensación desagradable ya sea porque hemos tenido un pensamiento de tensión negativo o debido a ello una emoción de ay que no no puedo con ello o sea que es la consecuencia de un pensamiento que no es positivo o es perturbador es que tengamos una emoción dolorosa o sea que es parte de la mente también una emoción por lo tanto si somos capaces de identificar que lo que se está produciendo es una sensación en la mente ante el suceso externo que sea hay una sensación en la mente y parando dándole como si fuera un artilugio también electrónico nuestra mente le damos al pause e intentamos que haya un espacio entre lo que está sucediendo y la reacción o la actitud de nuestra mente y ahora nos ponemos la bata de científica o científico y decimos vamos a investigar que es lo que está pasando porque antes tenía tanta prisa por quitarme la molestia que pensaba que estaba afuera entonces toda mi energía estaba a hacer este gesto aunque esto es alegórico ¿verdad? hacia afuera pero ahora tengo que hacer así pero no es reprimir ¿vale? es mirar cómo se ha gestado para impedir que vuelva a surgir y entonces tú analizas que lo que se ha producido una sensación desagradable ha madurado entonces tú experimentas esa sensación con naturalidad y dices ajá pero es solo un poco de mal tiempo en mi mente esto no es un gran problema ¿yo podré lidiar con esto? si mira lo que he hecho yo en mi vida he hecho esto 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 que no tiene consistencia física es un poco de mal humor un poco de mala vibración yo esto lo puedo lidiar entonces simplemente por tener ese reconocimiento hace que más fácilmente se disipe hay que probarlo porque a mí me funciona esto lo digo hasta que no lo pruebas es la experiencia lo que lo va a avalar te puede sonar interesante y te puede sonar lógico pero tú te lo vas a creer cuando lo pongas en práctica y es científico porque lo pondrás en práctica y el resultado es verificable como me ha pasado a mí entonces a mí me funciona mucho pensar que está mi maestro que es el quien ha escrito estos libros y estas recomendaciones que me está diciendo hombre no es para tanto no es para tanto y entonces es como que enseguida se disipa entonces puedes analizar de dónde ha surgido y ves que el continuo de tu mente te lleva al potencial que es desde donde ha brotado esa sensación no puede venir de fuera lo de fuera ha sido un activador si tú no tuvieras los potenciales para experimentar esa sensación desagradable por mucho que sucediera eso ahí fuera no te sentirías mal es como en un campo de siembra por mucho que llueva si no hay una semilla no hay un brote no aparece un brote por mucho que llueva no va a haber brote si no hay semilla por mucho que fallen las cosas si no hay un potencial para experimentar una mente que se altera o se agita no lo experimentaremos por lo tanto una vez que descubrimos eso nuestra energía está dirigida no solamente a resolver el problema externo sino a liberarnos del potencial que origina esa sensación desagradable y todos los demás potenciales que tienen pues eso cuando se reúnan las condiciones visos de que maduren en experiencias en forma de sufrimiento en todo lo que me estás contando hay un salto un salto a la vacuidad un salto a a desidentificarte con la identidad que crees que eres o el ego ¿cómo se da ese salto? parece una práctica como compleja ¿verdad? es muy la verdad es que la no medicación de la vacuidad es en realidad un poco sencilla pero como es una una explicación hay que seguir una serie de líneas de argumentos y luego llegas a unas conclusiones y unas experiencias tan revolucionarias que eso es lo que llama la atención ¿sabes? porque en realidad cuando meditamos en la vacuidad nos damos cuenta de que ese yo que pensábamos que existía con tanta intensidad pues cae por su propio peso porque claro te empiezas a preguntar hay muchas maneras de acercarse a la a la realización de la vacuidad puede ser a través de la impermanencia sutil y es en la que tú contemplas en análisis meditativo hasta que llegas a conclusiones de con cuál de los yo es deberías identificarte si realmente existiera uno de verdad fijo sólido que fuera el que todos dijeran esa es la la persona esa en ese momento ahora esa es la persona cuál de los cuál de los yo es el yo de cuando éramos pequeñas el yo de cuando estábamos en un instituto el yo de la universidad yo es que hay tantos en la impermanencia sutil nos damos cuenta de cómo nos hemos identificado paso a paso y momento a momento con distintos yoes y si te vas pues vas ajustando más vas momento a momento nos damos cuenta de que va cambiando físicamente incluso estamos constantemente modificando las células no podríamos encontrar el mismo yo en el momento inmediatamente posterior o sea que no hay manera de agarrar desde un punto de vista lógico un yo estable sólido como el que recibimos no existe es liberador cuando te das cuenta porque dices entonces déjame elegir el que yo quiera que será igual será un yo que es una apariencia pero deja que yo elija cuál es el yo que es más beneficioso ya puestos el yo tiene mucha fuerza el yo necesita constantemente tener una identidad porque se sabe vacío y cuál elegiríamos la que tenga más significado para una madre por ejemplo es que pueda servir de ejemplo para sus hijos educarles bien es como que la compasión por ellos nos lleva a mejorar pues nosotros desde el punto de vista de maestros maestras de practicantes de dharma queremos y nos nos sentimos nos identificamos como las madres de todos entonces esa responsabilidad hace que queramos ser lo mejor para ellos elegimos llenarnos de las buenas cualidades que pensamos que los demás les pueden beneficiar no existen de manera inherente en cualquier forma así que podemos es verdad podemos vaciarlo y construirlo según nos sea más útil porque somos muy prácticos somos muy funcionales que funcione es lo más importante que las cosas sirvan a veces no es tan importante que sea verdad o no sea verdad que lo es pero claro eso cada uno lo tendrá que probar lo más importante es que nos funcione es curioso como en todo este proceso no sé si llamarle de construcción del ego o de todas las no verdades que nos cuentan nuestra mente en todo este proceso la relación con los otros lo decíamos antes no es un espejo constantemente y es cierto que hay veces que dicen bueno pues las personas que se dedican en exclusiva a su vida espiritual como es tu caso no tienen que lidiar con esos conflictos tan cotidianos siempre dice pues es muy fácil llevar un camino espiritual en el Tíbet siendo un monje budista o una monja budista porque como decían tu maestro es iluminado pregúntaselo a su familia es muy bueno es que esto es muy bueno porque como todos tanto decíamos que tanto yo como los demás tienen la misma naturaleza en su existencia si decimos que el yo no existe de manera inherente tampoco existe el yo de los demás de manera inherente pero si decimos que el yo existe como una mera proyección también existen los demás como meras proyecciones entonces hasta que no lleguemos a ese tipo de realizaciones en las que podamos ver a los demás y a uno mismo como proyecciones de un sueño que podamos así construir por medio de acciones mentales físicas y verbales el mejor de los mundos el despertar de un mundo donde todo sea puro a elección de lo que la mente haya construido con acciones virtuosas hasta que eso suceda nos vamos a ver nosotros con limitaciones y también veremos los demás proyectados con limitaciones entonces evidentemente aunque estemos practicando y nos habíamos decidido a vivir en exclusiva para mejorar en este sentido y también hacerlo por los demás tenemos que encontrarnos con dificultades y a veces nos dicen para vosotros es fácil pero en realidad al estar en la sociedad e incluso en el Tíbet como decías tú en los conventos o las universidades monásticas también tendrían sus ¿sabes? tienes que lidiar con los demás y son prácticas en realidad los demás pueden actuar como maestros para mejorar esas buenas cualidades que quieres ir construyendo si ves que alguien te resulta desagradable es ofensivo o te cae mal o no sé ese tipo de cosas que hasta que no nos iluminemos nos seguirán pasando aunque cada vez iremos puliendo más nuestras percepciones irán apareciendo así lo que va a cambiar es nuestra actitud porque todas estas apariencias pueden ser siempre siempre oportunidades de hecho todos serán maestros y maestras para que nosotros vayamos mejorando nuestras buenas cualidades en realidad todo depende de cuál es nuestra actitud todo depende de cuál es nuestra actitud por eso no es que nosotros en un momento dado puedas pensar estamos desconectados de la sociedad porque hemos tenido esta elección y entonces claro se aíslan se evaden y así es más fácil vivir sin alterarse en realidad vivimos en la sociedad y luchamos también para mejorar nuestras mentes cada vez es más fácil generar paciencia y más difícil para nosotros enfadarnos esto es un progreso muy significativo así que bueno estas son las herramientas que podemos utilizar cuando estamos con los demás y no estamos desconectados sino que es un poco una desconexión de la sociedad respecto de sus propias mentes la que se ha producido nosotros nos hemos conectado con la fuente de la felicidad que es la paz interior y estamos animando a que los demás dejen estar desconectados con la fuente de su felicidad que es su paz interior es muy bueno lo que estás diciendo ahora porque es una de las cuestiones que yo me planteo siempre se habla de un camino hacia la iluminación pero la cuestión es si realmente nosotros ya somos seres iluminados que nos hemos desconectado de esa fuente por estar tan identificados con nuestra mente es decir que esto no sé si es un camino hacia o realmente es como despojarse de todo eso que nos separa de nuestra esencia que está iluminada yo creo que es las dos cosas pero mira es despojarse de la esencia pero esa esencia es un potencial de iluminación porque si ya estuviera iluminada no habría nada de lo que despojarse por eso es verdad en nuestra esencia si tú descubres la pepita de oro si la descubres el barro que tiene alrededor aparece la pepita de oro pero necesitamos quitar el barro y nunca ha estado al descubierto sino como es irreversible ese estado es irreversible no tendríamos perturbaciones entonces todos tenemos en esencia el potencial de alcanzar la iluminación todos tenemos todos sin excepción incluidos los animales todos los seres sintientes a pesar que nosotros ahora por ser seres humanos tenemos la oportunidad de desarrollar ese potencial a diferencia de otras existencias que no lo tienen en esta vida por eso mayor nuestra responsabilidad por nosotros en este momento por nosotros y por los demás por aquellos que no lo pueden conseguir ese es el trabajo despertar el potencial eso es la vida ¿qué es la vida? la vida uff la vida es que claro como te comentaba para mí mi proyecto existencial vital no tiene principio ni tiene fin porque la experiencia que yo tengo y lo que yo he descubierto es que mi consciencia se crea de incontables pensamientos emociones y sensaciones previas al momento presente si yo voy tirando del hilo al momento anterior descubro cuál era la intención previa a la experiencia mental que tengo ahora si voy tirando hacia el minuto anterior hacia la hora anterior hacia el día anterior hacia la semana anterior hacia los meses y años anteriores si pudiera ir atrás me daría cuenta de que el origen de los pensamientos y las mentes que estoy estableciendo son pensamientos anteriores y no puedo encontrar uno que sea el primero porque siempre tendría otro que lo hubiera creado no podría no podría construirse por sí mismo mi pensamiento mi experiencia es que antes ha tenido que haber otro entonces eso me lleva a concluir que no puedo decir en este momento empezó mi consciencia porque en ese momento yo digo sí y qué había antes y esa es también la experiencia de otros hombres meditadores que van hacia atrás en ese trámite que acabo de describir y se dan cuenta de que el momento anterior de la primera mente que teníamos en la concepción es el último momento mental de la mente que teníamos en la vida anterior entonces ¿qué es la vida? un proyecto existencial que no tiene principio ni fin este tipo de visión hace que no nos podamos yo no puedo ceñirme a los proyectos mundanos únicamente por supuesto que son interesantes pero he hecho tantos y tantos y tantos y tantos a lo largo de tantas y tantas vidas que digo voy a establecer prioridades voy a establecer prioridades y la prioridad para mí es esta vida tiene que ser la de la iluminación y esta es la para mí este es el significado de la vida el proyecto existencial el proyecto vital es alcanza la iluminación ¿cómo unes la consciencia con el karma? si todos somos consciencia si no existe la la individualidad somos parte de somos una ola en el océano en un océano eterno ¿cómo unes eso con el karma? sin que surjan las singularidades porque el karma lleva mucho a mí personalmente desde el ego lo pienso y lo pienso que es un proyecto de mi ego el karma en esta vida tengo que hacer esto esta vida tiene este sentido pero si realmente me conecto con lo que soy que soy consciencia ¿cómo lo unes al karma? no sé si lo estoy sabiendo explicarme perfectamente y es una pregunta que no te creas que me la han hecho pocas veces y de hecho yo también me la pude estar haciendo en un momento dado he resuelto eso con la experiencia y por supuesto mi maestro el venerable Gesheke Sanghiatsu lo explica muy bien en sus libros él simplemente lo que hace es transmitir lo que su maestro le enseñó y que a su vez así en un linaje interrumpido le enseñó el suyo hasta la fuente original fundador Buda Shakyamuni entonces no hay contradicción una cosa es que que es la naturaleza verdadera o última de cada uno cada uno cada individuo su naturaleza última es macuidad es decir la ausencia de ese yo es como si fuera un vacío del yo no hay ese yo que pensábamos que existe esa es la naturaleza última pero hay una naturaleza convencional de las cosas y esa naturaleza convencional es como de esa vacuidad de esa ausencia del yo por ejemplo y de los demás aparecen entonces es la unión de los dos esto es muy profundo lo que has preguntado porque es la esencia de la filosofía budista en nuestro caso sería de la escuela mandyámica trasanguica que es la del camino medio que une las dos verdades la verdad última y la verdad convencional de manera que nos podamos comunicar con los demás con naturalidad sin crear ese conflicto entre de repente no somos nada somos como una especie de sopa en la que estamos todos y como concilio yo eso con lo que está apareciendo en mi mundo o sea que unión de las dos verdades el camino medio lo que hace es descubrir que la naturaleza convencional es una apariencia que surge necesariamente de que no haya nada que exista de manera inherente si no no podría haber apariencias porque las apariencias necesitan de que se creen y se deshagan y para que se crean creen creen y se deshagan para que se formen y se deshagan necesita que no sea inherente tiene que depender de cosas y para desde ese punto de vista se explica que es ausencia de existencia inherente entonces de esa vacuidad aparecen las formas que vemos aparecemos como un yo y como los demás y aunque tengamos esa apariencia individual y los demás la tengan como los demás puesto que somos conscientes de que no somos una entidad inherente existente inherente no nos damos más importancia a uno que a los demás estamos en el mismo nivel hay una absoluta ecuanimidad como en un sueño vívido donde tú dices me he identificado con este que es el protagonista del sueño pero en realidad entendiendo que son proyecciones de mi mente yo no puedo establecer que este sea más importante que los demás porque todos son proyecciones pero esas proyecciones surgen de la mente onírica por lo tanto esas proyecciones no existen por sí mismas entonces unimos la apariencia con la vacuidad y no hay contradicción entre que haya karma y un individuo y los demás tiene un sentido porque tú gracias a los demás puedes desear convertirte en lo mejor que puedes llegar a ser si no fuera gracias a los demás no desearíamos convertirnos en budas los budas se iluminan por el beneficio de los demás ¿y la muerte? ¿qué es la muerte? la muerte es un cambio cuando nos dormimos la mente se separa del cuerpo el cuerpo se queda el cuerpo físico se queda ahí dormido está estático y la mente viaja pues en sus mundos de proyecciones oníricas esto sucede cada vez que nos dormimos y soñamos hay una separación de la mente y del cuerpo temporal eso es dormir o soñar es una separación de la mente y el cuerpo temporal cuando nos morimos esa separación de la mente respecto de su cuerpo el cuerpo que ha morado en esta vida en esa vida en concreto esa separación es definitiva eso es la muerte parte del proyecto que decíamos antes es parte necesaria de ese proyecto vital sin principio y sin fin va cambiando de morada cada vez que acaba el karma de estar ocupando un cuerpo cambia y se separa definitivamente el proceso de la muerte es trascendental para los budistas porque en ese momento es cuando podemos hacer unas prácticas muy poderosas de transferencia de conciencia para alcanzar la iluminación si no lo hemos podido hacer durante la vida en ese momento tenemos que estar muy conscientes por eso parte de los votos y compromisos de las personas que no solamente los monjes o las monjas sino también los que tienen los votos prácticos se preservan de no tener demasiados estímulos de la mente para que se puedan concentrar y cualquier momento sea bueno para no perder la atención para estar siempre con mindfulness y retentiva mental todos los momentos entonces intoxicantes pues no porque eso estimuladamente hace que pierdas la atención y en cualquier momento puede pasar que esa separación definitiva se produzca y en ese momento tienes que estar muy alerta quien tiene convencimiento de que eso pasa así porque ha tenido alguna experiencia en meditaciones que inducen esos procesos que son como meditaciones diríamos semejantes a la muerte inducimos procesos como simulacros simulaciones se llama meditaciones tántricas entonces como estamos convencidos de que eso es así necesitamos estar atentos en todo momento y tomamos esos compromisos para que nuestra mente esté vigilante impresionante cuánto cuánto por aprender me encanta escucharte de verdad que sí y sobre todo fíjate que hay gente que dice que puede llegar a vivir sin pensamientos he oído gente con un largo proceso espiritual que dice que se puede llegar a vivir sin pensamientos pero si me sigo planteando si es lo que tú estabas diciendo si es tener la atención muy muy trabajada para que los pensamientos en el momento que lleguen a lo largo de toda la vida pues sepas apartarte de ellos y verlos como una corriente que pasa es decir que eso es un trabajo de por vida o tú consideras que los pensamientos al final van desapareciendo de por vida es de por vida los pensamientos necesitamos los pensamientos es que hay un poco de nosotros no somos los que promulgan unas meditaciones de dejar la mente vacía o la mente en blanco es posible que las estemos animando a hacer para una práctica preliminar de cuando la mente está muy agitada para luego ir a la práctica en sí en la que tenemos que discernir estos pensamientos los tengo que apartar y estos los tengo que cultivar ese es el trabajo espiritual de base y esto hasta que no nos iluminemos donde es verdad que no hay conceptualidad se va a ir produciendo o sea que es un trabajo yo no sé de por vida si nos iluminamos antes no es de por vida pero si es un trabajo de por aire estamiento espiritual pensamientos tendremos y son necesarios porque hay quien ha podido malinterpretar la enseñanza de la vacuidad de Buda diciendo que hay no existir conceptualidad en la iluminación deberíamos dejar que la mente estuviera en blanco vaciándola de las nubes negras de las nubes blancas todas claro si es cierto que con las acciones físicas verbales y mentales creamos las causas para lo que vamos a experimentar en el futuro si dejamos la mente en blanco y no pensamos nada entonces creamos las causas para tener la mente vacía o hueca y no queremos tener la cabeza hueca entonces hay que llenar hay que decir tenemos que diríamos de quitarle el color o la suciedad que pueda tener procesos de purificación desintoxicación de la mente como nos gusta limpiarnos el cuerpo pues limpiamos la mente y luego vamos a colorearla de virtud hasta que seamos todo lo que los demás necesitan que seamos si los pensamientos positivos son necesarios una frase de Buda para terminar elegirías una si yo podría decir que no hay ni un solo ser no hay ni un solo ser que no haya sido que no haya sido la madre la madre de todos los demás de todos los demás qué bonito la compasión más absoluta y también la responsabilidad por llevar a los demás al mismo lugar si tú estás bien para que también estén en el mismo sitio es para mí una frase que toca mucho el corazón y hace que intentemos establecer con todos los seres que nos rodean animales vecinos incluso contrincantes políticos quien sea sentir que en algún momento hemos tenido una relación íntima madre-hijo me encanta y a mí ahí me nace el verdadero concepto del amor que reconocerse en el otro sea quien sea sí exacto cambiarse por los demás incluso exacto es una de las prácticas más poderosas del judismo es una de las más impresionantes por eso te decía esta sexta frase despierta mucho esos sentimientos compasivos y de amor universal el amor que desea la felicidad de los demás es un amor altruista completamente desinteresado no espera nada cambio es simplemente dar por generosidad pura y dura para despedirnos se habéis instalado en Bilbao cuéntame para que la gente que pueda ver esta entrevista diga ¿dónde estás? voy ahí pues estamos yo creo ubicados en un lugar excepcional es la calle Artecale número 4 digo yo creo porque no soy de Bilbao y estoy viviendo ahora aquí y es verdad me habían dicho estás muy bien ubicada estás muy bien ahí pero ahora además lo estoy comprobando el casco viejo Saspicaleac es una zona que a mí me está fascinando porque es como un pueblo donde se conocen todos pero luego al ser la gran capital Bilbao tienes de todo y también es muy cosmopolita y es una es un área donde caben todos donde hay cabida para todo el mundo nosotros somos gente muy normal pero quizás por los hábitos que lleve y por el pelo rapado pues pueden a veces sentir como que hay cierta diferencia queremos darle normalidad a nuestra actividad porque así somos somos gente muy normal y entonces el local está precioso está puesto para que guste a todo el mundo en un sitio que es el casco viejo donde entra todo el mundo y tiene cabida todo el mundo y yo animo a que nos conozcáis porque merece la pena muchísimas gracias Genkensang Prime gracias es que recasco suri mi es que aunque la materia latina hasta la tarde que no se ha gustado que no se ha gustado